En las últimas horas se filtraron nuevas imágenes de los atentados que dejaron 129 muertos y más de 300 heridos en París. El video fue captado por la cámara de seguridad de un restaurante y muestra como muchos sobrevivieron por el mal funcionamiento de una arma. 22 horas y 34 minutos de la noche del viernes. Varios clientes cenan en este restaurante parisino y de pronto los cristales saltan por los aires. Empieza el infierno. Casi dos minutos aterradores de disparos. Una mujer y un hombre tratan de escapar de la muerte corriendo, casi abalanzándose hacia el interior del bar, buscando algún lugar seguro. Varios se tiran rápido bajo las mesas y el mostrador y después se lanzan escaleras abajo. Afuera un terrorista con un Kalashnikov no deja de disparar. Va directo hacia una mujer, le apunta con el arma pero se le traba y el atacante opta por marcharse. No ha conseguido su objetivo y la mujer no se paraliza. Se pone en pie y huye corriendo. Detrás es otra mujer que también permanecía agazapada en la terraza, se levanta y escapa. Vieron la muerte de frente pero de forma milagrosa. Salud.